Mientras tanto un gran número de personas se congregó en la comisaría de la Regina Administrativa Especial de Hong Kong para mostrar su apoyo a la policía y condenar los actos de violencia que se están sucediendo en la ciudad. En nombre de nuestros amigos residentes estamos aquí hoy para expresar nuestro apoyo y ánimo a la policía. También hemos venido a apoyar a la policía porque creemos que están luchando contra estos manifestantes de la mejor manera posible, a pesar de la difícil situación. Estos matones han ido demasiado lejos. Estas personas son gángsters, son matones, esto es una locura. Como residentes de Hong Kong apoyamos firmemente a la policía y el cumplimiento de la ley. Estamos decididos a eliminar la violencia porque nunca puede ser tolerada. Las opiniones deberían expresarse a través de canales legales pero no a través de la violencia. Cualquier tipo de violencia debe condenarse con luresa.